Bueno, hablando de esos son malos gobernadores, ¿saben ustedes cuál es el mejor gobernador que ha tenido Texas? No. ¿No, Víctor? No, no, no recuerdo. Algún tiempo decían que el mejor gobernador de Durango había sido Flores Tapia. No sé si recuerdes. ¿Cómo no? ¿Y si sabes por qué decían eso, Víctor, en aquellos ayeres? No, estoy muy... Claro. Con la zona industrial de aquel lado, a todos los mandó para allá el sinvergüenza tonto. ¿Y por qué no los aceptó acá? Pues el mejor gobernador de Texas, aquí se lo voy a mostrar en pantalla. Ah, más o menos para que se vayan oliendo. El mejor gobernador de Texas, aquí se lo muestro a Nefta y a Vitorio. Es Andrés Manuel López Obrador. Es Andrés Manuel López Obrador. Ah, no, sí, claro. Es el mejor gobernador de Texas. Dicen los texanos que gracias al presidente de la República ellos no han sentido repercusiones en el alza de la gasolina. Que cruzan el puente, llenan sus tanques, y van los trailers de los norteamericanos, llenan sus tremendos... Eh, se sacean sus tremendos tanques, de esos grandes trailers, ya ves que ahora pueden cruzarlos unos a los otros. Pues ahora hay escasez por aquel lado, porque también han dicho que quieren como gobernador Andrés Manuel López Obrador, que porque no quieren sufrir otra onda gélida, muy fría, que pasaron en febrero de hace un año, en el 2021... 2021... ...que duraron casi un mes sin electricidad, porque el gas estaba carísimo. Y dicen, ¿cómo le hizo Andrés Manuel López Obrador en México, si los texanos que le venden el gas, sus plantas del norte y del centro de México son de gas? Además, ¿cómo le hizo Andrés Manuel para no tener repercusiones con la electricidad? Lo necesitamos como gobernador también de estos lados. Pues ahí lo ve el presidente de la República, para todos los que están ahí llorando, los de la oposición diciéndonos de que... él prometió bajar las gasolinas. Pues aquí se lo voy a explicar, ¿cómo es que si las ha bajado? Nada más que estos sinvergüenzas se agarran de una, de una, digamos, de una referencia mal e insana. La gasolina ahorita debería de estar costando 30 pesos, con el Jeeps. Correcto. Pues tenerla en 21 pesos a 24 pesos, ahí fluctúan los precios normales, entre 20 y fracción, y 24. Pero en la zona fronteriza todavía es más barata. Casi 16 pesos por aquellos rumbos. Estaba en 14, anda por 16 pesos. Pero lo que me refiero es que ahorita las gasolinas con el impuesto debería estar cerca de 30. Pues tenerlas en 22, 23, pues creo que es bajar el precio de la gasolina. Eso es lo que la oposición sí entiende, pero tergiversa le da vueltas, y nos quiere confundir diciendo, es que él prometió. No, nunca prometió. Ni traen un vídeo por ahí donde decía Andrés Manuel y decían varios de Morena en el año 2016. Y 2015 decían. Cuando la gasolina estaba en 15 pesos. Y que fue un gasolinazo en el 16, que subo a 17 pesos, 2 pesos. Decía Andrés Manuel y varios de Morena en aquella ocasión. Si estuviéramos gobernando, la gasolina costaría 10 pesos. Era un post-pretérito, era un pretérito, era de atrás. Si estuviéramos. Era una posibilidad de gobierno en el pasado. Si estuviéramos gobernando la gasolina. Y ahorita están. A ver, ¿dónde están los 10 pesos? No. Está bien que somos un poco ignorantes, pero no tanto. Como para entender el español. Era año 2016 cuando habían dado el gasolinazo. En aquella ocasión. Pues hoy el presidente de la república, por voluntad de él. No le pone el IEPS y trata de tener las gasolinas muy bajas. Al grado que la gente de Texas cruza para este lado. De la de California, la de Arizona, la de Nuevo México. Todos los estados fronterizos de la Unión Americana están brincando para este lado. Y de esa manera se convierte en el mejor gobernador de ellos. Vittorio Nefta. Sí. Así es. Yo creo que esto se les ha venido un poco encima. Y perdonen que toque este tema. Pero yo creo que hay que tocar el tema de la reforma energética. Porque ellos se verán beneficiados. Eléctrica. En un momento. Eléctrica. Eléctrica, perdón. Se verán beneficiados en esto. Y por lo tanto, pues sí tiene un costo político como tal. Porque será, el costo político será con el pueblo. Es quien estará en un gran descontento. No sé si quieren eso. Si quieren un descontento del pueblo. Es que las afectaciones serán más con nosotros que con ellos. Porque ellos tendrán el dinero suficiente para pagar el precio que cueste. Si costara 30 pesos la gasolina, los panistas por ende estarían pagando esos 30 pesos quejándose. Quejándose. En cambio, ¿cuántos de nosotros no tendríamos ese precio? Y yo nada más les digo. Tengan cuidado. Porque los mexicanos sí tienen memoria. Y esta vez no será reprimida la memoria. Ni mucho menos nos van a poner un bozal reprimiéndonos a través. Haciendo uso de la fuerza. Tanto del ejército como de elementos de la policía. Esto es una cuestión de un servicio tan básico. Y que es utilizado por casi la mayoría de la población de México. Y ellos quieren de alguna manera afectarnos a nosotros como tal. Y afectar nuestra economía. Porque ellos son consumidores al parecer de Estados Unidos y Europa. O no sé de dónde estarán consumiendo los señorcitos. Porque ellos siguen a toda Mais Paloma. Ya vemos ahí la Lady Pelotas. Con sus trajes de 40 mil pesos. Pues adelante, ¿verdad? Porque seguramente tienen un gran interés en seguir apareciendo en las boletas. En estas boletas. Y hablo de no que desaparezcan. Pero sí van a quedar nulos en algún momento. Entonces, ¿por qué no hacer un contrapeso? ¿Por qué no sumarse a apoyar las reformas de nuestro presidente? ¿Por qué llegar a esto? Ya vemos que Ricardo Anaya queda en un gran ridículo, por así decirlo. Ya vemos que Acción Nacional, con este precio de la gasolina, que está el día de hoy. Bueno, perdón. El 22 de marzo tenía un precio promedio nacional de 21 pesos con 31 centavos por litro de gasolina. La Magna estaba en 23 y la Premium. Perdón, en 23 estaba lo que era la Premium. Entonces, ¿dónde están disparados los precios? Cuando vemos 90 pesos el litro, está en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que está escaseando. Sí, está escaseando la gasolina en el norte de México. Y por lo tanto, estamos viendo que se están cerrando bocas. Es realmente al pueblo a quien van a afectar. No es nada más sus intereses. Es que, bueno, es razonable pensar que ellos están pensando en sus empresarios, en sus amigos, los billetes y los billetes verdes y los billetes de 500 y los billetes de a mil. No están pensando en la gente que paga con billetes de 20 o moneditas. Es ahí donde tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que estos hombres están en contra de un dictamen de la reforma porque no se ven ellos beneficiados en grandes cantidades de dinero. En lugar de darse cuenta que es el pueblo el que se verá beneficiado hoy y mañana y dentro de años, gracias a las refinerías, gracias a Dos Bocas, a Deer Park, Deer Park, perdón. Ahí, ahí es cuando nos veremos beneficiados y hasta ellos. Ahí sí tocará cerrarles la boca. Hasta ahí mis comentarios. Pues brevemente les comento que el subsidio para el gobierno de México en el norte de la república tiende a ser ya muy pesado. Yo creo que sí va a tener que dejar de subsidiarse al menos el total de lo que se está subsidiando por la gasolina. Toda vez que los norteamericanos no solo mandan vehículos pequeños, mandan trailers, mandan pipas, mandan. Es decir, creo que ya se hizo un abuso de alguna manera en ese sentido. El subsidio quizá baje un poquito, pero el precio de la gasolina sigue siendo todavía muy accesible en la en la en la frontera. Y México está preparado para satisfacer ya prácticamente, sobre todo el 23, vamos a estar tan preparados que vamos a poder satisfacer el total de la demanda de gasolina en el país. Sin necesidad de endeudarse, sin necesidad de estar importando gasolina y sin necesidad de estarle viendo la jeta absolutamente a nadie.